Muy contentos por la convocatoria, los temas a tratar son, digamos, la problemática que hay en cada uno de los municipios que están bien representados acá en este Consejo Provincial, que es la máxima expresión federal, digamos, en lo que es política ambiental de la provincia, así que pasa por residuos, producción primaria, industria, digamos, gestión, canteras, toda la temática que concierne a lo que es el medio ambiente. ¿Por dónde se unifican, digamos, algunos criterios a nivel provincial? Imaginamos que cada municipio debe tener sus problemáticas a tratar, o hay puntos específicamente en común. Bueno, nosotros en principio desde la provincia, cada área hace una exposición para saber más o menos en qué estamos gestionando, qué estamos trabajando, qué es lo que falta y ahí va surgiendo, es muy dinámico, así que, digamos, con la participación se va confeccionando un acta y así se va armando una agenda de trabajo para adelante que tomamos a lo largo del año y seguramente en el segundo semestre llevaremos un segundo, que sería un tercero en realidad, Consejo Provincial del Ambiente, para allí, digamos, volcar lo que recojamos hoy. Hablar de varias temáticas, ¿dónde está el principal interés de la provincia por estos días? Bueno, en realidad pasa por muchos lugares, depende del enfoque que uno le dé. Hay ciudades que tienen más problemática con los residuos, otras que tienen por ahí con lo que es industrias, parques industriales, otras con aplicaciones por ahí de agroquímicos, los efectos sanitarios, es decir, tan amplio como lo es en materia ambiental, que es transversal a toda la actividad, digamos, que podemos llevar a cabo como ciudadanos. Gracias.